Clarissa, la colega me preguntaba si algún futbolista te atraía, te parecía simpático Yo pasé al otro lado, creo que era un poco de... Y acá se reía El loco barra de repente Me estaba mirando a ver si se... Tan fea que me fui al otro lado Piena que... Bueno... Y no, que de repente... Acabo de ver la otra El que metió el gol, no me acuerdo Chiroque Las piernas Se ponía bajito Se ponía bajito Chiquitito Y así le apreta el pecho y le animó un poco ¿Podría ser esa posibilidad que si lo ves el chiroque, apapacharro con una mamá de verdad? Ya... Bueno, es muy chico Hay que decirle que mande entonces su mensaje a 30, 50 Sí, yo le tengo que... Hay que ponerle el Twitter, hay que pagarle el Twitter Y decirle mía Hace 4% de todo